Hola, bienvenidos para el proyecto de hoy, vamos a hacer este hermoso decoupage sobre madera para lo que vamos a necesitar una bandeja de madera como esta de aquí tenemos también esta servilleta que me gustó mucho, los tonos azules como de mar que tengo conchitas, estrellas de mar, moluscos y las recorté eso fue todo lo que hice, las recorté una por una y muchas veces, de acuerdo al diseño la dejé juntas también vamos a utilizar pegamento blanco y también vamos a pintar toda la bandeja de color blanco miren, estoy reciclándola porque esta bandeja ya tenía otro color y ahora simplemente lo que estoy haciendo es la estoy pintando de blanco dos capitas de color blanco, lo dejo secar muy muy bien y luego voy a proceder a realizar el decoupage si ustedes pueden darse cuenta, ustedes pueden reciclar cualquier tipo de trabajo o de trabajo anterior que lo hayan hecho y que ya no les guste pues simplemente lo vuelven y lo hacen nuevamente ahora miren, estoy tomando cada uno de los recortes que hice y lo voy a ir pegando de acuerdo a como yo quiera como ustedes pueden hacerlo al diseño que ustedes quieran y simplemente estoy pegando muy suavecito con el pegamento blanco o mod posh y lo voy pegando poco a poco alrededor de toda mi bandeja lo voy aplastando muy bien del medio para afuera para que las orillas y los filos no se me vayan a levantar después miren aquí tengo estas otras dos y lo voy pegando esta es una manera muy facilita de hacer el decoupage y si ustedes no lo quieren recortar también lo pueden hacer como de una sola lo recortan una sola de acuerdo a la medida de su bandeja y lo pegan completamente y no tienen que estarlo pegando uno a uno pero a mí me gustó mucho hacerlo de esta manera porque es mucho más fácil porque de lo contrario si lo pongo muy muy grande me van a quedar arrugas mientras que así es mucho más fácil y no me quedan arrugas y quedan un terminado perfecto entonces aquí muy suavecito lo voy pegando recuerden siempre del medio para afuera para evitar las arrugas lo voy pegando lo voy pegando muy suave y miren que bonito va quedando y le sigo poniendo recuerden que siempre en todas estas servilletas hay una capa una capa que se debe sacar para hacer realizar el decoupage no se olviden jamás de esto y así simplemente lo voy haciendo y le voy ubicando cada uno de los recortes de la servilleta que hice recuerden que pueden suscribirse al canal por favor denme un like comenten compartan el video pero sobre todo no se olviden siempre de tratar de hacer los trabajos que son muy fáciles muy rápidos y muy económicos sobre todo no se olviden de suscribirse al canal denme un like suscríbase y comenten que yo estoy muy contenta de poder ayudarles en cualquier duda que tengan yo estoy pronta a contestar cualquier pregunta que ustedes me quieran realizar miren ahora le voy a poner más o menos en la parte de afuera de la bandeja le voy a poner estas tres estrellitas esta estrella de mar que tengo aquí y así voy haciendo y voy poniendo de acuerdo a como yo quiero que me quede la bandeja miren que bonito va quedando voy a ponerle en este otro lado también recuerden que el decoupage es muy fácil de hacer muy muy fácil de hacer ahora miren tengo esta linterna tan bonita que me gustó muchísimo muchísimo y tiene una luz adentro que se lo puede prender lo que voy a hacer es lo voy a pintar completamente de color blanco como ya lo ven aquí y con los mismos la misma servilleta le voy a ir decorando miren así más o menos le voy a ir decorando en todas las partes que me lo permiten porque en la parte de adelante se va a ver la luz pero queda muy muy bonito en esta ocasión voy a utilizar mod podge porque se me acabó el pegamento blanco pero no importa si no lo tienen lo pueden hacer con pegamento escolar pero de muy buena calidad recuerden porque el pegamento escolar es como muy aguado y se les va a dañar la servilleta y no les va a pegar muy muy bien como uno quiere en estos trabajos de manualidades así que recuerden también que el pegamento ayuda a dar brillo y se lo puede ubicar, se lo puede pasar por toda la pieza que ustedes están haciendo decoupage aunque les digo que el mod podge da un brillo más especial que el pegamento blanco y también se lo puede utilizar para darle protección pero si no lo tienen no importa pueden utilizar el pegamento blanco recuerden suscribirse al canal denme un like comenten el video que yo estoy muy pronta a contestar cualquiera de sus dudas ahora voy a tratar de poner las últimas como por ejemplo esta conchita aquí y después de eso le voy a pintar como los filos de esta linterna de color celeste porque como esta decoración es como marina como de verano y quiero más o menos hacerle que combinen los colores le voy a hacer con la parte de los filitos de esta linterna de color celeste simplemente aquí estoy haciendo poniendo todas estas esta parte de la servilleta estoy ubicándole y pegándole completamente que recuerden que estos pasos son muy fáciles de hacer muy rápidos y sobre todo muy muy económicos pues recuerden cuando ya terminen de hacer el decoupage déjenlo secar y ahora lo vamos a hacer la pintura que yo les les dije anteriormente lo voy a dejar secar aquí miren que bonito quedó quedó muy muy bonito le estoy ubicando más miren aquí ya lo dejé secar está completamente seco y ahora le voy a pintar los filos de color celeste miren que bonito y van a ver al final del video lo bonito que nos va a quedar estos trabajos que son muy fáciles de hacer para esta época de verano para una decoración para una decoración de verano que estos colores son tan bonitos tan refrescantes que estoy segura que les va a gustar miren aquí ya está si no tienen este celeste lo pueden hacer un azul o lo pueden hacer un celeste más claro eso es de acuerdo ya al gusto de ustedes aquí lo voy a dejar completamente secar miren que bonito quedó realmente y van a ver el final miren aquí está ya y ya aquí está el final los dos trabajos espero les guste chau